Científicos del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, el ITEAM de la Universitat Politècnica de València, trabajan a escala de laboratorio en el diseño y evaluación de un nuevo chip óptico programable. Es una forma de abordar el problema del diseño de los chips ópticos de una manera un poco diferente. Es decir, en vez de buscar un diseño específico para una función específica, lo que intentamos hacer es tener un diseño general que podamos reconfigurar vía software para hacer distintos tipos de funciones. De esa manera solo hay que fabricar un único tipo de arquitectura en el chip. Este chip óptico fabricado en fósforo de indio y capaz de reconfigurarse destaca por sus ventajas económicas, por su flexibilidad y sus múltiples aplicaciones. En principio, en todas aquellas aplicaciones donde haya que hacer interfaz entre comunicaciones por fibra y comunicaciones tipo wireless o radio. Es decir, estamos hablando de redes 5G, estamos hablando de Internet de las Cosas, Smart Cities, por poner ejemplos, e incluso, por qué no, también dispositivos wearables. Cabe subrayar que hace tres años los investigadores de la UPV fueron pioneros a nivel mundial a la hora de proponer el concepto de procesador óptico universal programable de un chip. Ahora, el objetivo que se ha marcado es conseguir un chip dispuesto para medir para finales de 2016. Aunque hoy en día hay dos o tres grupos más trabajando en esto, con lo cual hay una especie como de carrera de competición a ver quién consigue el primer chip completo en poco tiempo. El trabajo desarrollado por el equipo de investigadores que lidera el profesor Cammani ha sido publicado en la prestigiosa revista Nature Photonics, cuyo editorial destaca además los logros de los científicos de la UPV en este campo.